Esa canción me parece conocida Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Yo te voy inventando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Señor de los milagros Amigo contigo estoy Pidiendo que ilumine mi mente y mi corazón Señor de los milagros Aquí contigo estoy Luchando por mi pueblo A tu lado siempre voy Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Señor de los milagros Aquí contigo estoy Pidiendo que ilumine mi mente y corazón Señor de los milagros Aquí contigo estoy Luchando por mi pueblo A tu lado siempre voy Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Yo te voy cantando Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Yo te voy cantando Voy en procesión Yo te voy robando Por mi pueblo y salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación